Albóndigas en salsa, cuchara... Bueno, albóndigas en salsa, coma. ¿Cuchara o tenedor? O sea, él ya plantea la albóndiga en salsa... Tenedor. Y dice si es cuchara o tenedor. Tenedor. Yo tenedor. Ya te imaginas lo que va a pasar, ¿no? No. Hay que hacer una sección de cocina. Vale, adelante. ¿Va a venir algún cocinero famoso? Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Para la idea. Sí, sí. ¿La jalja es una jopa? Ya, ya, eso ya... No, no, no. No, no, sí, sí, no, no, pero... La jalja es una jopa o la jopa es una jala. Eh, yo creo que la salsa es una salsa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Bueno, no, 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 no. Bueno, porque históricamente... Sí. ¿Has dicho? Sí. Que, eh, bueno, que la jalja... Sí. Bueno, es una jalja, ¿no? Y un zumo es una jopa que parece de una jalsa. No, yo para mí no... ¿Y la albóndiga y la croqueta son primas hermanas? Bueno, eh... ¿Eso no? Sí, eso sí, pero eso no afecta, ¿no? ¿Eh? ¿Afecta? No afecta. ¿Afecta o no afecta? No afecta. A mí que sean primas hermanas me da igual. La albóndiga es una croqueta desnuda. Bueno. El frito... Sí. Las rizangas... Sí, pero... Es el vestido de una albóndiga. Ya, ya, pero es que si no para usted... ¿Eh? De... O sea, va abriendo aquí melones. ¿Sabe? Que va... Me va... ¿El melón? Vale. ¿Qué es? El melón que... ¿Una jandía mal acabada? ¿Una jandía en blanco y negro? Ya, ya, ya. ¿Eh? ¿O qué? No. ¿O la jandía es una melón en ténicolor? Sí, sí. Ah, bueno, eh. Si entiendo... ¿Me entiendes o no? Lo entiendo, entiendo el razonamiento. Lo que pasa es que no sé... A mí me gusta mucho la versión sobre origen de la cocina. Pues sí, está muy bien. Estoy en eso. Y si lo puede hacer usted, pues yo le recomiendo que lo haga. Claro, claro. Estamos haciendo un mapa en el Bulli. En el Bulli Fundé, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es? Seguramente tú ya habrás oído hablar de la Bullipedia. Sí. Entonces, estamos haciendo un mapa... Yo he puesto unos corchos blancos en el despacho. Sí, sí. ¿Vale? ¿Cómo? Que me sirven para colgar, ¿eh? Sí. Como cuando descubre la casa de un asesino que tiene una pared llena de fotos. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Escucho mucho el programa. Sí. Y me gusta también. Ponemos el corcho. Sí. Y todo el origen de un huevo que antes he oído que hablabais de huevo. Opa, es que no querió entrar. Sí. No querió entrar porque no entrara, que la vas a liar. Sí. Sí, sí. La vas a liar, digo. Bueno, he visto los huevos de la cañina. Sí. Desde el origen del primer alimento cocinado... Sí, eso está... Sí, eso está muy bien. ¿Cuál fue el primer alimento cocinado? La pipa de girajol. Ah, pues mira, no lo sabía, sí. No, me acabo de inventar ahora. Vale. La pipa de girajol... Vale, vale. Es una gemilla... Sí. ...cocinada por la luz sola, el calor del sol. Claro. Cocina natural orgánica. Sí. ¿Vale o no? Sí. No, ahora se habla mucho de cocina orgánica. Pipa y ajo. Vale. No, no. Pipa y ajo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Eh? Y lo que quiero decir... ¿Qué quiere decir? Es que... ¿En qué nos ayuda este mapa conceptual que tiene usted en el corcho? Para saber. Para saber. Para saber. ¿Dónde vienen las cosas que te meten la boca? Vale. Eso está muy bien. O tú te lo metes... No, no. Que va, que va. Yo pregunto... Bueno, pues vienes a las mías. Yo pregunto quince veces antes de meterme algo en la boca, caballero. Pues vienes a las mías. Vengo a las suyas. ¿Vale o no? Vale. Venga. Yo no sé de qué estábamos hablando. De las abóndigas en jala. Vale, pues... Con cucharados tenedores. Bueno, siempre, 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 siempre tenedores. Oiga, lo de los mejillones... Y cuchillo. Sí. Y cuchillo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no hay cuchillo? Eh... No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Que no hay cuchillo? ¿Qué pasa? ¿Que en Pedro Jeremías no juega el cuchillo? A ver. Ah, coño. Es que no pejamos. Vale, vale. No pejamos. Entonces... Vale. Comemos de memoria. Comemos de... Atávico. Pero no pejamos ni lo que comemos, de dónde viene y cómo cogíamos. Bueno. Yo estoy cansado ya. Y... Yo tendría que andar un poco para que más energía. Vale. Pues mire, ahí está la puerta. Vale. Ya se puede marchar. Venga. Hasta aquí Cocina en la Cadena Serca. Adiós.